Yo recuerdo el primer día Como si ahora mismo fuera Donde tenías cabellera Y ganas yo no exhibía Y aunque el tiempo es un gran día De paso avasallador Poco importa el exterior Si el corazón satisfecho Grita del fondo del pecho Que sigue intacto el amor Grita del fondo del pecho Que sigue intacto el amor Van años de aquel latido Que llevo al beso primero Y que no marco el sendero Donde construir un nido Hoy mi cuerpo envejecido Ve al reloj como un traidor Pero es esperanza amor Entre nosotros mujer Mirar al presente y ver Que sigue intacto el amor Mirar al presente y ver Que sigue intacto el amor Nunca se muere lo que es verdadero Intacto sigue el amor Intagro y exacto Profundo y completo Intacto sigue el amor Aunque no sea perfecto Intacto sigue el amor Si uno se da Por entero Intacto sigue el amor Intacto sigue el amor Lo que es genuino Lo que es genuino es el corazón Si nace del alma no termina no Lo que es genuino es el corazón Y se hace más fuerte Más fuerte la conexión Lo que es genuino es el corazón Se fortalece la relación Lo que es genuino es el corazón Intacto sigue el amor El amor que es genuino Nunca dejará de ser os glam... Lo que es genuino es el corazón Gracias por ver el video